Hola que tal gente, que tal ladies and gentlemen, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Unotomatero y el día de hoy estamos siguiendo un nuevo video un tanto informativo de que vamos a estar viendo pues algunas cositas que, que bueno como dice el titulo vamos a ver, vamos a hablar sobre Android 6.0, esta nueva actualización de Android la cual es la 6.0 si no me equivoco y bueno esta actualización lo que estuve leyendo es que a partir del 5 de octubre de este año, o sea de este mes mismo empezaron a salir las actualizaciones para los teléfonos Nexus, a partir del 5 en adelante parece que se van a estar actualizando de forma rápida ya que como sabrán pues siempre los Nexus son los que se actualizan primero y bueno respectivamente se van a ir actualizando los diferentes dispositivos, en este caso tenemos Samsung, LG, Motorola, otros como Sony, LG, etc, etc estos diferentes dispositivos se van a estar actualizando de forma gradual, esto quiere decir que poco a poco las compañías van a ir sacando las actualizaciones y bueno, de parte de abajo de la descripción te dejaré un link donde puedes ir a visitar la lista de los dispositivos que van a estar actualizados hasta el momento están confirmados estos dispositivos, que no sé, va a estar la actualización en este caso yo tengo un Moto E y al parecer no va a estar la actualización pero voy a ver si puedo actualizar al Moto E, o sea si puedo actualizar de alguna forma, de alguna forma este, haciendo la forzada, etc, etc bueno, en este caso pues previamente estaría haciendo un video de si en un futuro tengo esta versión que ojalá y si para poder hacer tutoriales, o si no, pues previamente vamos a tener actualizaciones como apariencias, etc, etc que tenga más o menos la vista o la apariencia de Mario World y bueno pues espero que les haya gustado, no olviden dejar una marita rima, no olviden dejar un like y suscribirse al canal para tener más videos, más noticias, más de todo un poquito ya que la idea de este canal Backup Plus es tener una multiplataforma, no solamente ver Android o Windows sino también poder ver otros sistemas operativos como Linux, Ubuntu, Fedora, Mac OS, el sistema de operativo de Apple, también Windows Phone, etc, 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 etc así que déjame en la parte de abajo cualquier tutorial que hicieras de cualquier sistema operativo no me pidan por favor paqueterías como Office, ni Word, porque eso no, perdón, de Adobe y eso no lo puedo subir al canal, así que bueno, te dejan un canal secundario donde podrás encontrar todos esos programas, juegos, etc, etc así que bueno yo me despido, soy Yagotrofeo y nos vemos en un próximo video también si quieres comprar partes de computadora para PC, PC Gaming y si eres de México tengo una página donde podrás encontrar todo Orbitalstore.com, así que bueno, Orbitalstore.mx, perdón, Orbitalstore.mx, así que bueno, nos vemos en un próximo video, bye